Comenzamos nuestro repaso a las revistas con una portada muy significativa. Y es que lo de los hermanos Rivera y la revista Ola es como un matrimonio prácticamente perfecto. Cada paso que dan es fotografiado y retratado por la imagen y por la agencia de cabecera y, cómo no, servido en Ola. Lo curioso es que, sobre todo, el mayor de los hermanos lleva toda la vida quejándose de que los medios saquen su vida privada. Una vida privada que él no duda en poner a la venta cada vez que su agencia y la revista Ola se le ofrece. Pero además, esta semana, Fran Rivera ha sido noticia porque decidió no acudir al rastrillo de Madrid en homenaje a la duquesa de Alba que acababa de fallecer, Francisco. ¿Y por qué inauguraste entonces tu mercado gourmet en Sevilla? Para unas cosas sí y para otras no. Ahí lo dejo. Portada de la revista Lecturas, Raquel Sánchez Silva desea ser mamá. Recuerdan que en la época en la que ella estuvo casada con el desaparecido Mario Biondo, ya se publicó el intento y el deseo de ser madre y que para ello la pareja había acudido a una clínica de fertilización. Parece ser que en esta ocasión, junto con su nueva pareja, con Matías, Raquel ha vuelto a repetir experiencia, tal es su deseo de ser mamá, que en estos momentos podría estar en tratamiento. Pero hay otra noticia que llama la atención y es que a la revista Lecturas solo se le ha ocurrido que ante el corte de pelo de Rocío Carrasco llamar a un psicólogo para ver qué esconde realmente este corte de pelo. A mí me llama la atención porque yo me lo he cortado y esto no responde a ningún cambio interno, pero a falta de noticias llamamos a un psicólogo, cogemos una foto y nos hacemos una portada. Yo me quedo loca. Portada de la revista Semana, Mariló Montero y sus pómulos cada vez más altos, presume de sus dos hijos en la presentación de un libro. A mí la imagen que me llama más la atención no es la de los hijos, que son guapos, sino de la de una Mariló que como siga retocándose no se va a reconocer ni a ella misma. Y la portada de Semana también nos ofrece a Teresa y a Bigote a rocer de nuevo. Teresa no para de sonreír en esta ocasión porque ha celebrado el cumpleaños de su novio y porque ya está preparando la Navidad junto a su amor. Diez minutos, ya lo comentábamos la semana pasada. Había una portada que decía que David y Paula rompían. Esta semana son ellos mismos quienes desmienten esta información. Paula además está especialmente enfadada por la repercusión que ciertas noticias pueden tener si llegan a oídos de su hija que ya tiene seis años y parece ser que se entera de todo. Además, la revista nos ofrece a Gloria Camila. ¿Qué diferencia entre la hija de la más grande, de Rocío Jurado, y la hija de la más presa, Isabel Pantoja? Porque mientras que Chabelita no para de irse de discotecas, Gloria Camila, a pesar de tener a su padre en prisión y a su hermano en una clínica de desintoxicación, todavía tiene tiempo para la solidaridad. Y concluimos con la portada de la revista Love que trae la imagen de Tita Cervera que abre las puertas de su casa para hablar de su nueva nieta, de la Navidad y de la solidaridad. Dos apuntes importantes. La casa de Tita es exactamente igual que entrar en un restaurante asiático. No sabes si estás en el Buda feliz o te encuentras en la moraleja. Y en cuanto al tema de la solidaridad, si ella con el dinero que tiene no ayuda al padre Ángel, no lo van a hacer ustedes.